Nos vamos a abstraer en los próximos minutos de los temas legislativos para compartir con nuestro público un aspecto de profundo interés social y es que este mes los contribuyentes ya deben comenzar a cumplir con las obligaciones tributarias para este año a partir por ejemplo de la proyección de gastos personales con las deducciones de gastos en salud, educación, vivienda, vestimenta y alimentación. Esta es batería de nuestra siguiente entrevista. David Mesa, abogado, ingeniero financiero, máster en derecho empresarial. ¿Cómo está David? Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, lo primero es lo más inmediato, enero la presentación, creo que a todos los trabajadores con relación de dependencia incluso ya nos ha llegado la notificación de nuestros patronos para que hasta fin de mes presentemos la proyección de gastos personales. ¿Cómo opera esto? Efectivamente, tal como tú lo mencionas, en enero inician el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los contribuyentes que estamos a nivel nacional registrados en el Servicio de Rentas Internas. La primera de las obligaciones para, yo creo que es la mayoría de los contribuyentes, es el registrar el formulario de proyección de gastos. Esto lo realizan solo las personas que están bajo relación de dependencia. ¿Qué es este formulario? En este formulario usted debe registrar un estimado de los gastos que usted va a obtener a lo largo del año fiscal, es decir, todo desde enero a diciembre del año 2016, si es que usted percibe ingresos superiores a 931 dólares mensuales, que al año son 11.170 dólares. Estos estimados de gastos, que pueden ser en educación, vestimenta, vivienda, educación y salud, no pueden superar la base de 3.630 dólares con 25. A cada uno. A cada uno, a excepción de salud, que sí puede llegar al tope, que son 14.521. Entonces, todas las personas que están bajo relación de dependencia tienen que hacer un ejercicio retrotrayendo las cosas desde el anterior año, para poder hacer una proyección y establecer cuánto es lo que van a gastar o presumen gastar este año, para que en función de eso les descuenten el impuesto a la renta que se les descuenta mensualmente por medio del rol de pagos. Justamente, le iba a preguntar sobre los beneficios, precisamente, de presentar esta proyección, que también debe ser ajustada en determinado momento del año. Exactamente. Nosotros tenemos que ajustar esta proyección en septiembre, ya cuando podemos conocer datos mucho más reales de cómo ha ido evolucionando tus gastos a lo largo del año. Cuando estamos a cuatro meses de que finalice. Claro. ¿Cuál sería el perjuicio para el contribuyente que no realice esta proyección de gastos? Es que el empleador, en este caso, le va a retener un impuesto a la renta mayor, ya que su base va a ser el total de sus ingresos. En cambio, si, por ejemplo, un empleado tiene ingresos por 20 mil dólares y presenta una proyección de 10 mil dólares de gastos, no tendría que retenerle nada al empleador en su defecto. Si es que no presentaría la proyección de gastos, tendría que descontarle alrededor de unos 40 dólares mensuales. ¿Qué es el valor del impuesto a la renta? ¿Qué es el valor del impuesto a la renta que causaría en ese rango que estaría de ganancia de ingresos mensuales teniendo 20 mil dólares al año? Bueno, eso es lo de enero. En febrero. En febrero. En febrero tenemos una nueva obligación. Esto es registrar el anexo de gastos personales. ¿Qué es el anexo de gastos personales? Es un sistema que se lo descarga desde la página del Servicio de Rentas Internas y usted tiene que cargar factura por factura todos los gastos del año 2015, del año anterior, siempre y cuando usted supere la base de haber ganado más de 10 mil 800 dólares y sus gastos superen 5 mil 400 dólares mensuales, tomando en cuenta que no pueden sobrepasar cada uno de los ítems que mencioné anteriormente, los 3 mil 510 dólares, a excepción de salud, que sí podría tener el tope del valor de gastos registrados. Cuando usted dice factura por factura, es decir, ¿hay que poner incluso la numeración de la factura? La numeración de la factura. Y el RUC del lugar al cual pertenece esa factura. Sí, es un trabajo tedioso, pero sirve para poder hacer control y cruce de información con el Servicio de Rentas Internas. Este año hay una muy buena opción en la página del Servicio de Rentas Internas, dado que existe una aplicación donde usted ingresa su clave, su usuario, y se le descargan automáticamente las facturas electrónicas que fueron reportadas a lo largo del año al Servicio de Rentas Internas. A nombre mío. A nombre suyo. Es decir, usted fue a un restaurante y le emitieron una factura electrónica y ya no es necesario cargarlo manualmente. Porque prácticamente ya están en el sistema. Ya están en el sistema registradas. Entonces usted ya los registra ahí y las que usted tenga físicamente sí tiene que hacerle por un formato que el Servicio de Rentas Internas dispuso para el efecto. A ver, repítanos cómo nos bajamos semejante maravilla porque esto le va a facilitar la vida a mucha gente. Exactamente. Adicionalmente que el tema de las facturas electrónicas también afecta al contribuyente dado que uno se olvida de descargar el mail o uno se olvida de descargarse de la aplicación de la empresa X y Z que le brindó un servicio o le vendió un producto. Esto facilita bastante porque la memoria es frágil. A ver, ingreso a la página web del SRI. Ingreso a la página web del SRI. Ya, ¿qué hago ahí? En servicios en línea le van a decir, sale una opción que se llama anexo de gastos personales. Ahí usted tiene que crear una clave, un usuario y en función de eso usted puede empezar a revisar cuáles han sido sus gastos y ya les clasifica automáticamente y ahí están las facturas electrónicas que usted registró a lo largo del año. Y que capaz se olvidó de imprimirlas, se olvidó de descargarlas en algún disco duro en su computador o X cosas. Pero es una aplicación muy buena que ha sacado el servicio de rentas internas de este año. Ahora, más allá de las facturas electrónicas, las facturas físicas, ¿qué pasa si de pronto yo no guardé determinada factura o determinadas facturas? Eso no, o sea, en lo que va a perjudicar es finalmente en el tributo que debo pagar. Exactamente. Eso no es una obligación como tal. Si es que usted la registra como gasto, es decir, yo pongo que estudié en la universidad de una maestría y pongo un gasto de cuatro mil dólares del semestre o el año que yo pagué, pero no tengo el físico, pero usted le manifiesta al servicio de rentas internas, no podría hacerlo porque usted no es un gasto deducible si usted no tiene físicamente. Sí, o sea, estaría cometiendo una legalidad, tiene que tener el soporte. Gasto reportado, gasto que se tiene que tener físicamente. Si no lo tiene, no es un gasto que está soportado legalmente. Correcto, ahí tenemos enero, febrero, marzo. En marzo, los mismos contribuyentes y la gran mayoría que son las personas naturales, porque las personas jurídicas tienen otro tipo de obligaciones mucho más complejas que las que estamos comentando en este momento de personas naturales, tienen que realizar la declaración del impuesto a la renta del año 2015. Esto a partir del 10 de marzo, empezando con el dígito número 1, el 12 de marzo el dígito número 2 y así sucesivamente hasta el 28 de marzo el dígito número 0 del RUJ. Tienen que reportar todas las personas, declarar el impuesto a la renta a todas las personas que han obtenido ingresos mayores a 10 mil 800 dólares, siendo esa la base desgrabada, y van generando, mientras más ingresos tienes, más impuesto tú pagas. Por ejemplo, en el segundo rango tú pagas una tarifa del 5%, si es que ganaste entre 10 mil 800 dólares y 13 mil 770. En el último rango, si es que ganaste más de 110 mil dólares, tienes una tarifa fija de 25 mil 166 dólares, más del 35% del excedente. Entonces, los impuestos en Ecuador se manejan de forma progresiva. Las personas naturales, mientras menos ganan, menos pagan, mientras más ganan, más van a pagar. Claro. Esto entonces tenemos enero, febrero, marzo. Hasta marzo. Enero, febrero, marzo. Hasta marzo. Y de allí nos olvidamos hasta septiembre. Hasta septiembre, donde nuevamente hacen la proyección, la corrección de la proyección de gastos personales en función de la evolución del año que han tenido. ¿Y qué pasa con aquellos casos en donde, por ejemplo, no declararon inclusive 2014? Tienen que realizar la declaración y les va a generar una multa. Y si en el caso ustedes tuvieron un impuesto causado, le va a generar un interés por el valor del impuesto que usted tenía que cancelar. ¿Una multa de cuánto aproximadamente? La multa es aproximadamente del 3% mensual y el interés es del mismo interés de la tasa activa dividido por los números de meses del año. Hablamos de un 1.2, 1.3 de tasa de interés mensual. Solo de pensarlo ya me duele la cabeza. Y son tres obligaciones y que tienen que estar atentos para poder cumplir en estos tres meses que es donde el SRI va a controlar que se cumpla este tipo de cosas. En todo caso, entonces, hay que estar atentos con estas obligaciones que hay que cumplir. Gracias por habernos acompañado a David Mesa, experto tributario, dando cuenta precisamente de las obligaciones tributarias que deben cumplir los contribuyentes al menos en este primer trimestre del año.